Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y junto a Pablo Arahuete les damos la bienvenida a una banda de película, podcast semanal de cine y bandas sonoras del canal Siete Artes. Considerado uno de los más grandes compositores de música de cine de todos los tiempos, Ennio Morricone tiene en su haber más de 500 bandas sonoras de películas, con una producción vastísima y sumamente heterogénea. Creció en el seno de una familia de clase media afincada en el barrio bohemio de Travestir, hijo primogénito de Libera, ama de casa y costurera. Su padre Mario fue trompetista profesional y Ennio pasó su infancia sin penurias, pero también sin lujos, donde el sustento lo proveía únicamente su padre. Niño prodigio, sus dotes musicales le permitieron aprender rápidamente a tocar la trompeta, demostrando un talento natural para inventar melodías nuevas. Luego de formarse musicalmente durante su adolescencia y juventud, todo hacía pensar que su educación en el lenguaje musical lo llevaría a recalar en los circuitos artísticos de música clásica. Pero en el año 1954 un acontecimiento lo impactó de tal manera que cambiaría su vida profesional para siempre. Durante la proyección de El Manto Sagrado descubrió la imponente partitura de Alfred Newman, algo que despertara su interés por la música de cine. En 1963 realiza los arreglos musicales de Pastures of Plenty para el cantante de folk americano Peter Tevis, que más adelante se convertiría en el tema principal de Por un puñado de dólares, lo que significó su primera colaboración con Sergio Leone, marcando tendencia en el estilo musical del Spaghetti Western de allí en más. Allí dejaría su marca indeleble, interviniendo en la llamada trilogía del dólar conformada por la mencionada película El Bueno, El Malo y El Feo, y por unos dólares más. El terror, y más significativamente el subgénero guialo, lo ha tenido como uno de sus autores más concurridos, especialmente en su colaboración con Darío Argento, con un perfil experimental y avant-garde en films como El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las nueve colas y Cuatro moscas sobre el terciopelo gris. Morricone cultivaría también con gran repercusión el género de protesta social y político, realizando bandas sonoras para las películas La batalla de Argelia y Operación Ogro, ambas de Gillo Pontecondo. También se recuerda su participación en la película Sacco y Vanzetti de Giuliano Montaldo, con el famoso tema Here to You con letras de Joan Baez, convertida a la postre en un éxito internacional. Luego de trabajar profusamente para música de series televisivas, regresaría a la gran pantalla con Érase una vez en América, su reencuentro con Sergio Leone 20 años después de la trilogía western. También su música se convertiría en un factor clave para que Cinema Paradiso se encumbrara como uno de los mayores éxitos del cine italiano contemporáneo, ganando el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Nominado en múltiples ocasiones al premio Oscar aún sin obtenerlo, se recuerdan sus partituras para Los Intocables de Brian De Palma, Vaxi de Barry Levinson y Malena de Giuseppe Tornatore. En la madurez de su carrera, su producción no decaería. Manteniéndose activo hasta comienzos del nuevo milenio, se recuerdan sus colaboraciones junto a Quentin Tarantino, hasta que en 2016 fuera finalmente galardonado por su banda sonora en Los Odiosos 8. Dueño de un estilo reconocible para el cinéfilo, la fórmula de la música de Morricone se apoyaba en artistaciones sencillas con un sonido áspero y melodías repetitivas que calaban hondo en la memoria de cada espectador. A su vez tenía como norma de trabajo respetar el argumento de cada film y desarrollar temas para cada uno de los personajes. Partidario de dejar hablar a la historia, Morricone hacía hincapié en que aquello que prima a la hora de componer un score para película es la necesidad de la historia que cuenta cada film. Con fanáticos y detractores, en igual medida, su atípica música levantó siempre acalorados debates entre los amantes de las bandas sonoras, si bien es imposible dejar de reconocer la valentía que mostró al integrar instrumentos poco comunes en las grandes orquestaciones que montó. Resulta innegable su trascendental influencia en la historia del arte cinematográfico.